Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda deje a más. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos te ayudarán a solucionar tus problemas de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Una imagen vale más que mil palabras. En nuestra ciudad, donde todo se ve y poco sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música, construyendo imágenes propias. De Buenos Aires tendría que decir muchas cosas. Que es mi vida. Que es el tango. Que es Gardel. Que es la noche. Que es la mujer. El amigo. Tendría que decir muchas cosas. Y muchas no sabría cómo decirlas. Pero anote esto. Agradezco de haber nacido en Buenos Aires. Bienvenidos. A Noches por Tenias. La ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, buenas noches. Una nueva edición de Noches por Tenias. Buenas noches, Martín, operador. ¿Cómo va? Una vez más para experimentar estas noches porteñas, estas noches de Buenos Aires. Claro que sí. La ciudad de las furias. La ciudad de las furias. La ciudad de las furias. En sus caras tengo el temor. Ya no hay fábulas. En la ciudad de las furias. Miércoles 27 de abril Y la verdad que hace una noche muy fría en Buenos Aires 6 grados, es increíble Hace un frío impresionante En un rato va a estar Lorna Gemeto contando un poco de espectáculos Así que atentos Y por supuesto también vamos a salir a la calle A ver con quien nos encontramos Gente de Buenos Aires, de otras provincias Y quizás también de otros países Que es una ciudad que camina de todos lados Y para entrar un poquito en calor Esta noche vamos a ir con un temita musical Y ya volvemos enseguida con muchísimas cosas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Pic, 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 pic ¿Tiene caso? Dime que paso, ¿cuál es tu rechazo? ¿Why? Y ahora si te das la vuelta, si si quiere hablarme, se me igual. Pero dime cómo hacer, para convencerla a usted. Si quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle, que me encanta. Se complica, yo no entiendo por qué es tan piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tres de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Debes te dar la vuelta y te vas, Lady God. Ella me dice good bye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena. Bueno, seguimos en Noche de Sportenia. Estamos con Valery. Hola Valery, ¿cómo andás? Hola Valery, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, todo bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, ¿productora? Productora. Qué bueno. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy con un proyecto de televisión que no se puede contar. Si no se piña. Por ahora, por ahora. Por ahora, por ahora, por ahora. Y después, bueno, por ir radio, algunas bandas. Y nada, de bueno, el que quiere que lo produzca. Bueno, nosotros nos conocimos con Lornita. Lornagemeto. Que ahora vamos a pasar algo de ella porque manda cositas para que pasemos. Colabora con el programa. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a Lorna a ver qué dice? Dale. Vamos. Besito a Lor. Entre los nominados que estuvieron en la entrega de diplomas estuvieron Alejandro Aguada, Tristán, Pamela David, Mariana Fabiani, Diego Leuco, Diego Brancatelli, Natalia Lobo. Bueno, también estuvo el presidente de Aptra, Luis Ventura. Otros nominados como Rafa Juli, María Belén Aramburu. También estuvieron retirando su premio, su nominación, los productores elegidos. Bueno, hubo bastantes famosos y muy buena atención tanto a la prensa como a los invitados en el Hilton. Con un muy rico catering, buena bebida, buen postre. Así que fue un muy lindo evento. Bueno, por ahí pasaba Lorna contando el evento que hubo ayer en el Hilton. La entrega de diplomas. Así es. De la Martín Fierro. Vuelve Susana, ¿viste? Vuelve Susana. Vuelve Susana. No sé cuándo, a Lorna hay que preguntarle, no sé. A Lorna. Ahí yo ya no sé cuándo vuelve Susana. No se sabe todavía. Ni Lorna sabe, ni Susana sabe. No, pero bueno, yo calculo que entre mayo vuelve Susana. Yo creo que sí. Para mayo ya está Susana de vuelta. Yo creo que sí. Va a volver los domingos. Ah, ¿solo los domingos? Sí, lo dijo un colega tuyo. Ah, ¿sí? Rodolfo Fass. Ajá. Así que... Y los domingos a la noche, seguro. Sí. Sí, por ahora sí. Pero bueno, muchas ganas de volverse Susana. Parece que no. Lo que pasa es que ya, yo creo que ella volvió al teatro y bueno, ahora capaz que le cuesta un poquito más volver a lo que es la televisión. Eso debe pasar, ¿no? Seguro. ¿Vos qué opinás? ¿Que vuelva? Bien. Yo qué sé, ¿será que la sigo desde chica? Vos como productora. Como productora. Y está buenísimo que vuelva. ¿Cómo la ves mejor? Produciendo. ¿Cómo la ves mejor? ¿En teatro o en tele? Lo que pasa es que yo en el teatro nunca la vi. Ese es el tema. No fui a ver yo en la obra de teatro. Ah, no fuiste a ver piel de jugo. Al horno. ¿No fuiste? Perdón, Lor. No fui a ver piel de jugo. Seguí en el horno corriendo de San Martín. Pero bueno, yo calculo que es... A ver, el teatro y la televisión es totalmente distinto. Claro. Si yo tengo que elegir, elijo el teatro. Pero por una cuestión que... Para producir. Yo también hice un par de cositas, pero muy chiquititas en teatro. Y el teatro lo amo. Es como que tenés más cercanía a la gente. Es como que, bueno, podés hablar con la gente mientras estás actuando, según qué obra. Es totalmente distinto a la televisión. Claro, obvio, sí. Por eso a mí. Como que es otra conexión. Sí, exactamente. Es otra conexión totalmente distinta. Así es. Bueno, así que gracias Lorna por mandar ese audio. Y ahora vamos a un temita musical y enseguida seguimos con muchísimas cosas más. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas, sabrás ocultarte bien y desaparecer. Entre las piernas, entre las piernas, entre las piernas, entre las piernas, el hombre alado extrae a la tierra. Me verás volando por la ciudad de la Turía, donde nadie sabe. Me verás volando por la ciudad de la Turía, donde nadie sabe. Me verás volando por la ciudad de la Turía, donde nadie sabe. Me verás volando por la ciudad de la Turía, donde nadie sabe. Me verás volando por la ciudad de la Turía, donde nadie sabe. Me verás volando por la ciudad de la Turía, donde no se trata. Me verás volando por la edición y continúa. ¡Suscríbete al canal! 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 Always someone marches brave Here beneath my skin And constant cravings And cravings has always been Maybe a great magnet It pulls all souls to watch true Or maybe it is life itself It's wisdom It's wisdom It's you Constant cravings Constant cravings Constant cravings Has always been Has always been Has always been Constant cravings Constant cravings Has always been Constant cravings Has always been 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 Until next week Thanks for the next one Thanks for the next one You've been Thanks for the next one And we will Y yo soy parte de todos, nada cambia Con un aviso de curva En sus caras tengo el menor Ya no hay fábulas en la ciudad de la Me verás caer como un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me desnudaré por las calles azucres Me refugiaré antes que todos se pierden Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la tierra Entre la tierra El hombre alaba extraña la tierra Me verás volando por la ciudad de la Puría Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Solo se ente en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con las lumbas de la Puría Me verás caer como una flecha salvaje Me verás caer entre vuelos fugaces Y después de los años se ve ¡Suscríbete! 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 ¿Estás escuchando? No te procones Por Abasto Radio TV ¡Suscríbete al canal! 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 Tu nombre a la noche de la noche Y vamos a preguntarle un poco sobre la noche porteña Hola, ¿qué tal? ¿Nombre? No, no, el... Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con un puesto de diario, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien Bueno, contanos un poquito cómo viene la noche porteña Muy fría y bastante tranquila, pero linda, linda la noche Se prestó hoy para salir a caminar Bueno, contanos un poco, fueron a algún lado Sí, no, paseamos hoy por corriente, se prestó para salir a caminar Y nada, bien de ver que se puede ir a comer ¿De dónde sos? Aquí, capital Ah, bueno, genial ¿Dónde vas a comer? ¿Felicidad ya? Y me voy a comer a Guerrín, quizás, o a la Continental Lo mejor Lo mejor, siempre ¿Pizza con qué? Y pizza con... ¿Una cervecita? Una cervecita, lógico Puede ser ¿Y después? Y después, no sé, acá saber una pelia Una pelia tranquila Tranquila ¿Ninguna obra de teatro, nada? Sí, por obra no, por ahí, quizás, mañana, si pinta, sí ¿Ahora siempre por la zona? Siempre por la zona Buenísimo Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, igual Chao, chao Me verás caer Como un ave de prensa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Su voz Me desnudaré Por las calles a su vez Bueno, Martín, que te prensa y seguimos con más música Y yo me voy a ir para el estudio O sea, para ti me despido Desde allá Me dejarás dormir al amanecer I try to discover A little something to make me sweeter Oh, baby, refrain Oh, baby, refrain From breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever That you give me no reason Why you make me work so hard That you give me no 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 So I hear you calling Oh, baby, please Give a little respect To me And if I should fall Would you open your arms out to me We can make my heart And live in peace with our hearts I'm so in love with you I'll be forever What religion or reason It drives a man to forsake It drives a man Don't you tell me No, don't you tell me No, don't you tell me No, don't you tell me That's all I hear you calling Oh, baby Give a little respect Give a little respect To me I'm so in love with you I'll be forever That you give me no reason You know you're making me work so hard That you give me no 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 So I hear you calling Oh, baby, please Give a little respect Give a little respect To me I hear you calling Oh, baby Give a little respect To me To me I hear you calling ¡Gracias! 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 Estás escuchando... ¡Muchas corteñas! de Abasto Radio TV Noches Porteñas 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 Noches Porteñas